Fácil se le hizo a un conductor de un Nissan Sentra color negro quitarle el derecho de paso a un transporte de carga pesada, pues quiso incorporarse a la vialidad mediante un retorno y la maniobra le salió mal. Fue alrededor de las 7 de la mañana en que se registró la movilización de la Policía Civil de Coahuila para auxiliar un percance en la carretera estatal Los Pinos, el cual se originó presuntamente por un automovilista que quiso incorporarse a la arteria desde una gasolinera aledaña a la altura de la colonia Valle de los Pinos. El automovilista se incorporó para ingresar a la vialidad sin percatarse de que un tráiler conducía en dirección a la carretera Monterrey, quitándole el derecho de paso, lo que ocasionó que fuera impactado por el costado izquierdo de su vehículo. Elementos de la Policía Civil del Estado abanderaron el área y evitaron que otro percance ocurriera. Asimismo, acudieron las respectivas aseguradoras para que los conductores llegaran a un acuerdo sobre el siniestro. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.